Hola mis amigos de mi canal de YouTube, Katira Mieres, La Sencilla 96.3. Gracias por la sintonía, bienvenidos todos. Espero que hayan tenido un día maravilloso con el amor, la bendición y la presencia de Dios en cada uno de sus hogares. Que Dios nos bendiga siempre a todos. La gloria es de Dios. Amén, amén, amén. Como cada día tenemos una frase para reflexionar, en este día vamos a reflexionar para nuestra vida cotidiana. Esa frase que dice, nunca te canses de pedirle a Dios que te guíe. Y es una realidad de vida. ¿Sabes por qué? No te puedes cansar de pedirle a Dios. Porque si te cansas de pedirle a Dios, puedes caer en malos pasos. Recuerda que todo lo que sube a Dios en forma de oración, baja en bendiciones multiplicadas. Porque estás protegido o protegida por un Dios vivo, por un Dios todopoderoso, que tiene el control del mundo y de todas las cosas que están a nuestro alrededor. Por eso, siempre empieza cada día con la bendición de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Por eso es que, cuando estamos protegidos por el amor y la gracia de Dios, mantenemos una vida más plena, más en paz, más en armonía, más en tranquilidad. Hoy, quiero que hagas esta oración, diciendo, Querido Dios, te pido que me des fuerza cuando estoy débil, que me des un hombro para llorar cuando estoy triste, y que me levantes cuando caigo. Me gustaría aprender a tener paciencia y esperar tu tiempo. Recuérdame que nunca me darás una carga que no pueda soportar, porque donde terminan mis fuerzas, comienzan las tuyas. Si amas a Dios, siempre aférrate a Él, siempre apóyate en Él, porque Él tiene el control de todo, y el que tiene a Dios en su vida lo tiene todo. Recuerda que la iglesia nos salva. Por eso, antes de ir a la iglesia, sé iglesia tú mismo, tú misma en tu casa, con tus buenas acciones. ¿Por qué? Porque la iglesia, porque la iglesia es un templo donde todos vamos a adorar a Dios, donde todos vamos a alabar a Dios. Pero si no tenemos un corazón limpio y puro, de nada nos sirve visitar la casa de Dios. Si no colaboramos con nuestro prójimo, si no ayudamos al bien social, al bien común, de nada nos sirve estar metido en una iglesia. No es la iglesia la que nos hará mejores personas, sino nuestras acciones, nuestros cambios de actitud, nuestro amor hacia el prójimo. Por eso, no te canses nunca de pedirle a Dios que transforme tu vida, que te haga mejor persona. Y trata siempre de mantener la fe, para que en esa semana Dios te sorprenda con abundancia en tu casa, y sobre todo te dé felicidad en tu alma, para que tú puedas gritar de alegría y de emoción de que tú tienes un Dios vivo en tu vida. No te canses de orar y de pedir de diferentes formas. Pídele a Dios siempre fuerza. Pídele a Dios siempre que proteja a los tuyos. Porque si tus seres queridos, si tus hijos están bien, están protegidos por el amor y la misericordia de Dios, tú estarás bien. Llevarás una vida plena, una vida en paz, en armonía y tranquilidad. Solamente no le pidas para tu uso personal a Dios. Trata también siempre de pedirle por tu prójimo, por los desvalidos, por los encarcelados, por los huérfanos, por los envejecientes, por el que le falte el pan de cada día, por los animales, por las plantas, por las playas, por los ríos. Dios aprende a ser agradecido, agradecida con la vida y con la protección divina de Dios. Por eso cada día levantarte. Dile a Dios de esta manera. Querido Dios, primero quiero darte gracias por todas las bendiciones que me has dado, por ese nuevo despertar, por darme la vida, la salud, por darme el pan de cada día. Pido de rodillas perdón por mis pecados. Mi vida es tuya y solo quiero que seas tú que la dirija. Te la doy porque sé que está en buenas manos. A ti, Señor, te doy todo. Hazme blanco como la nieve. ayúdame a refrescar mi mente, mi alma, cúrame de mis dolores, sufrimientos. Te pido, Señor, que cubra a mi familia y amigos con bendiciones y protecciones en sus vidas. quiero que seas tú, Señor, el mediador de todas las cosas que nos sucedan. También, si algún día Dios te preguntara qué deseo tú querría para tu prójimo o qué deseos tú quieres para tu vida, trata de pedir cosas que no sean superficiales. Trata de pedir cosas que te salgan del corazón. porque en mi caso, como yo soy una persona espiritual, como soy una persona que lo que me da felicidad, lo que me llena es la espiritualidad, la lealtad, el respeto, la humildad, los valores para resumir. Como son esas cosas que me llenan y me dan felicidad, si Dios me preguntara ¿qué deseo pediría? Pediría que que cada gota de lluvia se convierta en una bendición para ti. Que cada segundo te traiga muchas razones para ser feliz. Que cada día aprendas a nacer como lo hace el sol. Que sepas que los problemas nos hacen acercarnos a Dios y que tus sombras algún día se conviertan en luz de mediodía. Y también le pido que proteja tu dormir y tu despertar y que sus ángeles estén siempre cerca de ti y de tu familia. ¿Sabes por qué le pediría todo eso a Dios si me preguntara cuál sería mi deseo? porque yo amo a mi prójimo como a mí misma porque yo quiero ser imitadora de Dios porque quiero siempre estar envuerta con su manto con su protección y porque agradezco que Él ha estado en mi vida en las buenas y en las malas y que Él me ha demostrado que es el único amigo el único Padre incondicional en mi vida que me ha dado la fuerza y la valentía para salir hacia adelante. Por eso yo quiero ser imitadora de Dios por eso quiero mantener mi corazón puro y dispuesto para Él porque Él me llena Él me da la paz y la tranquilidad que necesito en mi vida y sólo por Él trato de hacer las cosas correctamente trato de que mis acciones tengan sincronicidad con mis emociones y mis sentimientos trato de siempre ser solidaria trato de ser amable de ser cortés de respetar a cada quien y de darle a cada quien el lugar que se merece ¿por qué? porque somos hermanos en Cristo porque ustedes son la luz divina del mundo y hay que tratarlo con amor hay que darle valor hay que darle la importancia y ser agradecido con nuestro Señor Jesucristo por haber dado la vida por nosotros y cómo podemos agradecerle a nuestro Señor Jesucristo ese sacrificio de dar la vida por nosotros a través de nuestras buenas acciones a través a través de amarnos unos a los otros a través de respeto mutuo a través de la valoración de la lealtad de la comprensión así podemos agradecer a nuestro Señor Jesucristo que no Dios la libertad de ser libre de amarnos de querernos de trabajar de luchar por nuestros sueños y hasta aquí la reflexión del día nunca te canses de pedirle a Dios porque si te cansas de pedirle a Dios y de y de y de no estar en comunión con Él tu vida será un fracaso vivirás en una inestabilidad emocional todo el tiempo nunca nunca tendrás una estabilidad emocional que te pueda garantizar un futuro un futuro brillante porque todo está controlado por Dios y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece amén 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 la gloria es de Dios gracias por su fiel sintonía espero le haya gustado esta reflexión del día nunca te canses de pedirle a Dios que te guíe el que se agarra de Dios nunca se cae porque Dios no falla Dios no traiciona Dios cumple sus promesas amén bienvenidos a los nuevos suscriptores de este mi canal de YouTube Kathy Ramírez la sencilla 96.3 gracias por sus deditos me encanta saber que están ahí para mí eso me motiva a brindarle lo mejor cada día se le quiere mucho cuídense mucho hasta una próxima bendiciones bye hola mis amigos de mi canal de YouTube Kathy Ramírez la sencilla 96.3 gracias por la sintonía bienvenidos todos espero que hayan tenido un día maravilloso con el amor por que no 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 no